Buenos días para todos. Iniciamos la mañana dando gracias, alabando y bendiciendo a Dios por los dones y beneficios que nos regala. Para este saludo mañanero he querido venir hasta una vereda de Sojotá y esta vereda se llama Frailejonal y estoy en el molino San Lorenzo con un poco de viento por supuesto, pero he querido mostrar la fuente de agua que alimenta, que hace posible que este molino tradicional pueda prestar el servicio. Me decían sus propietarios que lleva más o menos entre 150 y 160 años de existencia. Acá continuamos para dar a conocer cómo funciona este molino, pues de una manera muy rápida. Es uno de los molinos que todavía funcionan con agua, pero que al pasar y mover las aspas, las cucharas no contamina de nada. El agua sigue corriendo de manera fluida para los sembrados, para el regar, el resto del terreno. Me acompaña don Héctor, que es una de las personas, o el dueño de este molino, el propietario de este molino San Lorenzo. Y él me dice que en la parte central tiene todo un engranaje que tiene muchas piezas. Él me quiere comentar algo acerca de esto. Empezando por el puente, el apunte, cucharas, barra, sortijas y roderno, que las solas cucharas son 20, son 35 piezas en total. Y la barra que baja de las piedras que están ocultas, pero ahora más tarde les indico de cómo funcionan. Y este molino tiene una antigüedad que yo lo estoy manipulando, hace, que sé que se está manipulando, hace más o menos 160 años. Como ves, realmente joyas, por así decirlo, que sirven todavía, que funcionan. Y acá traen el grano muchas personas para ser molido y convertido en harina. Estamos ya en la parte interna del molino. En alguna ocasión habíamos también llevado lo que es un molino de harina, para moler los granos y convertirlo en harina. Pero en esta ocasión tenemos un poco más de explicación, porque tenemos acá a su propietario. Y entonces él nos va a explicar cómo se llaman estas piezas. Por ejemplo, esta piedra grande, ¿cómo se llama? Esa es la piedra de encima, es la que lleva el movimiento. La de debajo va fija, que como ustedes mismos pueden observar, esa va fija. Y va cambiado para picarla, para que funcione y salga la harina fina. Allá se ve la barra, vean, sí. En el centro, en el centro de la barra. ¿Cómo se llama este? Esa es la tolva. La tolva, y ahí se deposita el grano, ¿verdad? Sí, se deposita el grano. Pero aquí hay otra pieza que se llama? El perro. El perro, y este... El que hace mover... Este aparato es el que permite, con su movimiento, que baje el grano de la... Sí, de la tolva. De la tolva. Entonces, si se levanta este perro, este palo, el grano, en ese momento no está cayendo grano. Se va a detener la caída del grano. Bueno, entonces ya tenemos el funcionamiento de esta parte. Bueno, listo. Acá, mire. Aquí tenemos en la parte posterior otra serie de elementos. Sí, elementos que son necesarios para la función del molino. Bueno, la marrana se llama vulgarmente. La marrana. Lleva aquí una tijera. Mire, esta es la tijera que con lo cual se mete la barra para darle el graduar el grosor de la harina. O sea, podemos decir, este es el computador eléctrico. Correcto, sí. Que permite que la harina salga un poco más gruesa, el cuchuco. O más fina. O más fina. Y todo se hace con esta barra, ¿verdad? Sí, señor. Esa es la de graduar. Vea, ahí pongo el pie. Vea, ahí se alza, entonces allá sale grosor. Y si yo le bajo, pues entonces baja la piedra encima. Ok, bueno. Para pararlo el molino. Mire, esta se llama la paradera. Mire, ahí pongo el pie, vea. Esa es la paradera. Bueno, voy a parar el molino. Ojo allá, que ahí va. Mire, ahí se paró el molino. ¿Se ven? El molino quedó quieto. Quedó para el descanso. Para el descanso, bueno. Y para volver a funcionar. Supongamos que llegó otra carga de molino para moler. Empezamos a moler nuevamente. Vamos a ponerlo a funcionar nuevamente. Listos. ¿Y cómo se llama toda esta parte donde cae la harina? Se llama el arenal. El arenal. Bueno, pienso que hemos dado como una visión general de cómo funciona un molino tradicional y movido por el agua. Agradecemos a esta familia que nos ha acogido en su casa. Yo soy el agradecido que han venido ustedes. Monseñor, le agradezco en el alma, de verdad. Nunca quería que usted fuera a venir por acá. Bueno. Le agradezco. Estamos todos agradecidos y agradecidos con Dios. De cualquier manera que sus compañiantes, allá la señora Belandia, es un placer tenerlos aquí disfrutando un rato de sus compañías. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos de todos ustedes en el día de hoy, pidiendo a la Santísima Virgen María que nos guarde y nos proteja siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Así sea.